Sí, ese es mi segundo apellido. ¿Por qué la pregunta? Resulta que estuve investigando un poco más sobre ti. ¿Por qué hiciste eso, Copa? Porque no me creía el cuento del famoso antropólogo, sociólogo, filósofo, fenólogo, no sé qué otros títulos que dice haber obtenido. Bueno, disculpen, pero yo no tengo por qué mentir, ¿eh? Sí, eso es lo que descubrí. Tengo la conciencia muy tranquila, quiero que lo sepan. Bueno, Charo, debo retirarme. Sí, agradezco mucho tu tiempo, de verdad, y todo lo que me has brindado y espero que esta investigación sea todo un éxito para poder ayudarte a cumplir esos sueños que tanto anhelas. Muchas gracias a ti, Xavi. Un placer. Con permiso. ¿Qué sueños te quiere ayudar a cumplir este tipo? La conversación que tuve con Xavi, yo le conté que uno de mis sueños, mi sueño era ir a conocer Europa. Entonces él me dijo que si la investigación era un éxito y se publicaba su libro, me podían invitar a la presentación, que sería en España, Koki, y así yo podría cumplir mi sueño. Yo no sabía que soñabas con ir a Europa. Ah, y es que nosotros solo hablamos de cosas domésticas, Koki, de la familia y eso. Bueno, sí, sí, pero yo también te puedo ayudar a cumplir ese sueño. ¿En serio me llevarías a Europa? Te llevaría a Europa y a todos los continentes, Charo. Koki, no prometas cosas que no vas a cumplir. Ya vas a ver, Charo. Antes de que te des cuenta, tú y yo estaremos recorriendo el mundo. Pase. Profesor Sanz, las camisas que mando a lavar. Les apliqué su avisante para que queden como una seda, suavecitas. Muchísimas gracias, Claudio. Estoy para servirle. Un placer. Claudio, Claudio. Una preguntita. ¿Francesca? La acabo de traer el restaurante. Se encuentra en su despacho, pero no está de muy buen humor. No es como yo, que siempre estoy de buen humor. Permiso. No tuve que desechar la invitación de Francesca. ¡Tontorrón! Que eres un tontorrón. Hay que recuperar los puntos perdidos. Ahora mismo. Adelante. Hola, Francesca. ¿Tienes un minutito? Sí, sí. Pasa. Sí, me gustaría comentarte una cosita. Ah, gracias. Sí, mira. Cuéntame. Quisiera hacer un contrapunto a mis investigaciones con los González. Y creo que tú eres la persona ideal para ello. O sea... ¿Quieres hacer una investigación conmigo? Exactamente. ¿Eso quiere decir que me ves como una pieza de museo, una reliquia? ¿Que me vas a medir el perímetro cefálico y mirarme los dientes? No, no, por Dios, no, no, para nada, para nada. Lo que me interesa de ti es justamente lo especial y única que eres. ¿Respecto a qué? ¿Respecto al resto de las mujeres de tu país? ¿No tienes mucho tiempo aquí como para conocer a la mujer peruana? Por supuesto que no. Bueno, ni siquiera podría decirte cómo es la mujer española. La mujer en general es una caja de sorpresas. Es única, diferente, increíble, maravillosa. ¿Y en qué notas la diferencia entre la mayoría de mujeres peruanas y yo? En que tú sabes estar contigo misma. ¿Cómo así? Francesca, te he observado el tiempo que llevo aquí y siempre estás pensando algo importante. Siempre tomas grandes decisiones cerca del poder. Y bueno, es un precio que has pagado por una forma de ver la vida y eso te ha llevado a estar sola. Pero yo que soy listo, te he observado, me he dado cuenta de que eres una mujer que sabe llevar la soledad muy bien. No lo temo, pero me acostumbro a vivir en familia y a veces siento nostalgia. Francesca, realmente me sorprende porque eres absolutamente fuerte. ¿De dónde viene esa fortaleza? Algún día te contaré algo de mi vida. Me encantaría. ¿Quieres almorzar conmigo en el club? Es una excelente idea. ¿En un ratito? Nos vemos luego. Chao. ¿Cierro? ¿Qué de interesante puede tener mi vida para un humanista como él? ¡Ay, profesor Sanz! ¡Ay, por favor! ¡Por poco yo atropello! No te preocupes, así es la culpa mía. Nos vemos, Claudio. Siga nomás. Aunque en vez de atropello hubiera sido un choque y fuga. ¡Ay, por qué seré tan traviesito! ¡Ay, por qué seré tan traviesito! La cocina peruana es fusión y por eso es tan especial. Especial como la mujer, objeto de este estudio. ¡Charitos! ¡Ay, Félix! ¿Qué fue? ¿Estás buioso, Charito? ¿Qué haces ahí de oletón? ¿Charito me ha dicho oletón? Sí. ¡Qué abuela! No, solo venía a informarte que Jimmy con la Alessia se han ido por la calle en Brenda Walter. Bueno, espero que no tarde mucho porque el almuerzo ya está casi listo. ¿Y qué estás cocinando ya? Ají de gallina. Bueno, de pollo. ¡Qué riquísimo! ¡Qué riquísimo! Sí, tú sabes que el origen de ese plato es catalán. Es español y allá era dulce. No, era dulce. Luego llegó a Perú y aquí le quitamos el dulce y le agregamos nuestro deliciosísimo ají amarillo. Y quedó súper lindo. Sí, me encantaría que el papá de Laia lo pruebe para que me dé su opinión. Todas están loquitas por el Chavi, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, Félix! Ya, pasa, pasa, pasa. ¿Qué pasa? No me faltes al respecto. Retírate, por favor, que soy ocupada cocina. No, tú y vas. Ya. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, Charo? Ay, Tere, nada, nada. Que el Félix se está diciendo tontería. El Félix siempre es tan inoportuno, ¿no le ha...? ¡Ay! Pero qué es esa cosita que están viendo mis ojos en este momento, Charo, ¿eh? Mira. Mira aquí. Ay, ¿quién entiende a doña Francesca? ¿No tiene ni un sol e invita al profesor Chavi Sanz a almorzar al club? ¿Será que ahí le fían? Doña Francesca también es un Juan del Chavi. Ya ven que no digo tonterías. Ay, doña Francesca me dijo que cocine con bajito de sal, pero creo que esta vez se exagere. ¡Yujú! Ay, joven Claudio, qué bueno que está aquí. Por favor, ¿podría probar esto? Creo que me ha salido un poco desabrido y no sé si a doña Francesca le va a gustar. No te preocupes. Ella no va a venir. ¿No? No. Ay, me hubiera avisado antes. ¿Qué voy a hacer con toda esta comida? Congélala y se come mañana. ¿Qué? No, 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 no. Esto se come ahora porque las cosas se comen frescas. Ay, mira, mamita. Eso será en tu pueblo. Aquí ahora se guarda y después se come al día siguiente. Sí, por eso algunas personas se hinchan, ¿no? Porque están mal alimentadas, pues. Qué pena, caramba. Bueno, listo. Ya terminé, entonces me voy. Me lo guarda ya para mañana. Chao, chao. ¿Lo habrá dicho por moi? Ay, no creo. A ver. Ay, pero qué rico cocina esta chiquita. Será bien antipatia, pero cocina bien rico. Corazón a don Gilberto lo tiene así. Rico. ¿Por qué me lo ha dicho soy Félix? Ay, ya sabes, le gusta decir tonterías. ¿Y a dónde se habrán ido ese par? No sé, no me interesa. Chica. No, 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 mejor no, no digo nada. ¿Qué pasa? No sé, es que quiero decir algo, pero mejor... Tere, Tere, ya sabes que odio que diga las cosas a medias. Ya está bien. ¿Qué? Pero me juras que no te vas a molestar conmigo. Ay, seguro que me voy a molestar, pero está bien, te juro que no lo voy a hacer. Ay, Charo. Mira, esto te lo digo como Teresita. Es la madrina del amor. Ahí te va. Ah, yo siento que cuando te hablo de ese par, tú de repente me respondes con un tono así como medio... No me interesa. Es que no me interesa. Chica. ¿Qué? Tú sabes que puedes contar conmigo, ¿no? Tere, mira, a ver, no confunda las cosas. Yo seguramente estoy un poco así desilusionada porque, bueno, había preparado mi ejesito de gallina, me hubiera encantado llevárselo al profesor Xavi y que lo pruebe. Pero, bueno... ¿Qué? Uy, Tere. Se me nota. Ay, hermano. Tú sabes que siempre puedes confiar en mí. Uy, Tere. Es que... No está bien. Me siento una mala persona. ¿Cómo vas a decir eso, chica? ¿Qué cosas piensas? ¿Qué cosas sientes? Sí, es que... Mira. Desde que lo vi, no puedo dejar de pensar en él. ¿Y piensas muchas cosas? Y bueno, sí, ¿no? Cosas. ¿Cómo... ¿Cómo cosas sexys? Tere, basta, por favor. Basta. Basta. Todo tiene un límite. Y olvídate de lo que te acabo de decir. Tampoco es para tanto. Por favor. Pero, Charo, si estábamos teniendo un diálogo. Era una conversación sincera de hermana a hermana. Ay, pobre la Charo. Pero, ¿quién la puede juzgar? Si ese profesor está como... Como el pan con chicharrón y camote de los domingos. ¡Ah! ¡Aquí estáablou! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vine a conquistar y fui conquistado Vine a fundar y fui fundida Cual metal derretido que pierde rigidez ¿Quién eres? Francisco Pizarro Dejé todo por fortuna y por fortuna te encontré Francisco Llámame Pancho ¡Vieja! ¡Vieja, sirve, pe! ¡Y hace hambre, pe! Hijito, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué sueñas? Ah, no, nada, nada, solo me quedé dormida un ratito Pero todo bien Ya hasta puse la mesa, vieja ¡Viejito, ahora voy a servir! Ya ¿Pero yo qué hago soñando con...? ¡Ay, Dios mío! Pensé encontrar más personal, ¿no? Es la hora en que se reúnen las diferentes áreas para tratar agendas y cosas por el estilo Entiendo Adelante No, no, por favor Pasa No, no, adelante Vale, gracias Impresionante, ¿eh? Así que aquí es donde llegas cada día Yo iba otro bien, ¿eh? Aunque Lima y Garúa, no hay chubascos como en tu tierra ¿Todo bien? Pasó por mi mente el recuerdo de un chubasco en París Ah, quizás ese chubasco lo pasaste con alguien muy especial, ¿no? Intuitivo Yo también he vivido, he amado He pasado del amor a la decepción ¡Buah! Y creo que me va a acompañar toda la vida eso Romántico Romántico, sí O quizás un mala pérdida Pero lo que tengo claro, Francesca Es que amo amar Yo ya cerré el capítulo de Amores en mi vida La última decepción fue tan devastadora Que me dejó sin corazón Francesca, si me lo permites Creo que debías de enamorarte a partir de ahora No con el corazón Sino con esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!